Hablamos de algo que ya habían previsto las autoridades sanitarias y lo adelantaban. Los trabajadores de la salud serán los primeros damnificados en cuanto a la primera frontera que tienen para tratar con los infectados. Una situación que en el día de hoy se dio a conocer en el propio Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la ciudad de Rosario, donde allí cuatro profesionales de la salud dieron positivo de COVID-19 y aislaron a 20 trabajadores. Nosotros tenemos cuatro casos hoy positivos, a raíz de eso se realizó la búsqueda de los contactos estrechos de esos casos y están aisladas hoy o cumpliendo cuarentena 16 personas, entre telefonistas, tres médicos y algunos radiooperadores. Esto afectó casi exclusivamente a la central de emergencia de la ciudad, pero no ha tocado, no ha resentido el trabajo nuestro en la ciudad porque lo que ha hecho ha sobrecargado un poco quizás el trabajo de los otros compañeros. No ha afectado el desempeño de la central de emergencia, por supuesto hemos tenido que tomar algunas medidas extremas en la central, pero no ha afectado el desempeño de la central de emergencia en relación a la ciudad. Que no nos relajemos, por favor, que respetemos las medidas de protección, la separación de dos metros, usar los elementos de protección en el barbijo, la máscara, no hacer reuniones sociales porque se va a demostrar que en los reuniones hay mucho contagio. Entonces, y no relajarnos. El problema aparece cuando nos relajamos. Gracias. Gracias.